Tengo un hurlo que no sé cómo deshacer Y que no me hables, yo no te escucho Puño siempre a la pala de rencor Y que no me hables, yo no te escucho Puño siempre a la pared Que no sé cómo deshacer Y que no me hables, yo no te escucho Puño siempre a la pared Y que no me hables, yo no te escucho Puño siempre a la pared